Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nada más cierro para decirles a todas que este es su espacio, utilicémoslo, nos vemos todos los lunes y Marta te dejo para que puedas presentar. Muchísimas gracias, Erendira. De verdad, esta sorpresa que tenemos el día de hoy con tantas mujeres unidas y articuladas en esta plataforma de Nosotras Tenemos Otros Datos es muy importante. Es muy importante que podamos sumar voces fuertes y darle voz a las que no tienen la suficiente fuerza para que se escuchen. Y creo que eso es muy importante hacer mención a partir de la presentación formal de la plataforma. Nosotras tenemos otros datos. A partir de Nosotras Tenemos Otros Datos se busca que justamente se puedan escuchar los diagnósticos, la información y como alguien decía en los primeros comentarios, no solamente los números, sino lo que significan las historias de vida de las personas que están sufriendo algún tipo de violencia, que son víctimas colaterales o que son familiares de víctimas de feminicidio, que hoy en día no me quiero ni siquiera imaginar lo que está significando para ellos la búsqueda de las personas desaparecidas, que fundamentalmente las que están en esa búsqueda son muchas madres que están hoy en día en esa búsqueda. Entonces, Nosotras Tenemos Otros Datos busca hacer esa plataforma donde nos articulemos de manera muy diversa, muy plural, regional, donde todas las mujeres de diferentes partes del país puedan poner en esta plataforma su voz. Y nos digan qué es lo que está realmente sucediendo con las violencia hacia las mujeres, cómo a pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho desde la sociedad civil organizada, desde las leyes y por supuesto desde los presupuestos, no han sido suficientes para ponerle un alto a la violencia y que entre todas vayamos construyendo un camino para salir de esta situación. Porque es bien importante decir que el tener la plataforma de Nosotras Tenemos Otros Datos, pues no busca simple y sencillamente evidenciar lo que está mal o lo que nos está haciendo, sino que también busquemos y encontremos caminos comunes para dar soluciones. Porque de lo que se trata es poner a salvo la vida de las mujeres. O sea, lo que no queremos ya, lo que nos reclama la ciudadanía con mucha certeza es que le pongamos un alto a la violencia. A mí una vez cuando era senadora en la legislatura pasada, una madre de familia hizo que a mí me cayera este 20, cuando me dijo, ¿no? Cuando me dijo, mire senadora, yo ya estoy harta de que vaya yo al Ministerio Público y me enseñan carpetas y carpetas de actuaciones que están haciendo las autoridades para buscar a mi hija. Y yo lo único que quiero es saber dónde está ella. Y fue cuando dije, wow, tiene toda la razón, o sea, no importa todo lo que hagamos hecho durante tantos años, o sea, no importa las leyes que tengamos, no importa las políticas que hayamos impulsado, no importa los presupuestos que hayamos etiquetado, si no estamos dando resultados. De lo que se trata es dar resultados. Y el resultado implica poner a salvo la vida de las mujeres. Y por eso es que nosotros tenemos otros datos Buscaceres España, para escuchar estas voces, para darle voz a esas mujeres que están desesperadas por diferentes situaciones de violencia, que se encuentran ante autoridades omisas, negligentes, sobrepasadas, o incluso algunas que quieren actuar de buena fe, pero que no cuentan con las herramientas para poder proceder, y que encontremos juntas como podemos, desde el ámbito público, desde nuestra responsabilidad como legisladoras, encontrar los caminos para mejorar el trato para que realmente sea efectivo, y para que al final de cuentas dé resultados. Déjame decirte, y con eso, para no entretener mucho la palabra, que desde el legislativo tenemos más de dos décadas impulsando leyes, programas y políticas públicas para atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Y tenemos que, en ese sentido, ser muy autocríticas, en el sentido de que, si bien ahí están, siguen sin funcionar. ¿Por qué no funcionan? Porque, entre otras cosas, me parece que, hoy en día, estas leyes son leyes que son muy importantes, pero que no se están aplicando correctamente. Y que, entre todas, tenemos que identificar dónde están todos los atorones para que apliquen estas leyes, para que realmente se piense cómo atender y prevenir la violencia hacia las mujeres. Porque, cuando fue hecha particularmente la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, nos tocó estar en esa discusión. Y, entre otras cosas, de lo que se buscaba era que todos tuvieran una actuación para evitar la violencia feminicida. ¿Qué es la violencia feminicida? Son todas esas situaciones de violencia que se dan y que se pueden prevenir para evitar que eso se convierta en feminicidio. Todos recordamos recientemente el caso de Ingrid, pero como en el caso de Ingrid Escamilla, hay muchos más. Cuando vemos el caso de Ingrid, nos puede servir para poner como ejemplo qué es lo que significa la violencia feminicida. Ella estaba relacionada con una persona que ya había sido denunciada por violencia familiar. y que las autoridades que tuvieron que atender esa denuncia no la atendieron y no la pusieron a salvo. Y que por no ponerla a salvo, después conocimos la trágica, terrible muerte de Ingrid y que a todos nos movió tanto. Y así sucede con miles de vidas, con diez al menos diariamente de mujeres, que se están repitiendo una tras otra. ¿Qué es lo que está dejando de ser desde la Secretaría de Educación Pública para identificar los niños o niñas que llegan con síntomas de violencia? ¿Qué están haciendo en la Secretaría de Salud para identificar a una mujer que llega con golpes y no es atendida correctamente? ¿Qué se está haciendo en el Ministerio Público cuando llega una mujer a atenderse? ¿Qué está haciéndose cuando hoy llamas al 911 y no tienes una respuesta? Todo eso es lo que queremos analizar desde Nosotras Tenemos Otros Datos y encontrar juntas soluciones para poner a salvo la vida de las mujeres. Muchas, muchas gracias por esta articulación, por sumar estos esfuerzos y por encontrarnos esta tarde aquí y seguramente cada semana dando noticias de Nosotras Tenemos Otros Datos. Muchas gracias a todas.